Bueno pues terminaron las semifinales aquí en la Copa del Mundo Femenil Alemania 2011 Como están enterados desde luego los Estados Unidos avanzaron después de derrotar 3 goles por 1 a Francia Mientras que aquí en este estadio en Frankfurt, en la arena de Frankfurt Fueron las japonesas las que pasan a la gran final tras vencer a las suecas La selección de Suecia se defendió al principio, de hecho inició ganando el partido Pero después se impuso la lógica así de simple, Japón arrolló a su rival Y de esta manera ya después de las semifinales no existe ninguna sorpresa Los equipos que habían venido haciendo mejor las cosas son los que avanzan De hecho el favorito del público alemán es la selección de los Estados Unidos Se ganaron el corazón de esta gente en aquel choque en contra de Brasil Cuando la árbitro les repite el tiro libre penal para que de nueva cuenta La arquera del equipo de los Estados Unidos pudiera atajar Así las cosas, este próximo domingo se estará viviendo la gran final aquí en esta arena de Frankfurt Entre el equipo de Japón y los Estados Unidos El sábado en Sinsheim, ya aprendí a decirlo Se estará viviendo el partido por el tercer lugar de esta Copa del Mundo Femenil Alemania 2011 La gente que quiere saludar por aquí, ¿cómo están? A ver, vengan niñas, son mexicanas ¿Qué andan haciendo aquí? Pues vinimos a ver el fútbol Ah, muy bien, ¿y viven aquí? Yo vivo aquí, vivo en México Ah, no, pues perfecto Esta es mi mamá Ah, y ahí están sus papás Bueno, pues saluden niñas porque vengan a saludar a la familia mexicana Aquí, así nos despedimos si les parece Muchas gracias A ver niñas, pórtense bien A ver ¡Viva México! Eso es, pues aquí están los mexicanos presentes en el Mundial Femenil en Alemania Regresamos al estudio